La expectativa que tenemos es grande, todos los años es un reto poder superar o igualar la exposición anterior, así que estamos muy contentos porque se está moviendo mucho, la gente está muy entusiasmada con esta edición. Bueno, este año corre la particularidad que el lunes no es feriado, así que es viernes, sábado y domingo 16, 17 y 18 de agosto. La muestra se va a transcurrir igual que los otros años, donde el viernes es el Día del Productor, va a haber una charla de bioeconomía que va a estar auspiciada por el Banco Galicia, va a haber un jurado de Angus, que van a estar los colegios aerotécnicos participando de esto, que se hace siempre en Palermo y este creo que es la primer rural del interior del país en donde se va a llevar a cabo. Va a estar el sorteo del auto, que bueno, como sabemos un año complicado, así que estuvimos ahí charlando y bueno, lo logramos porque creemos que es algo icónico de la Expo. La Expo Venado representa uno de los eventos más importantes que tiene nuestra ciudad y que también es la fiesta tradicional donde unimos y trabajamos en conjunto entre todos los sectores productivos y en donde mostramos al país y a toda la provincia la potencia que es Venado Tuerto y toda la región en materia productiva, en materia de innovación y en materia de trabajo de nuestra industria, de nuestro campo, de nuestro comercio, de nuestros emprendedores. Y la verdad que es un verdadero orgullo todos los años poder estar presentando la Expo Venado, un trabajo de manera coordinada y organizada en conjunto con la sociedad rural y en donde esta articulación entre las entidades, la sociedad rural, el gobierno de Venado Tuerto, el sector público, el sector privado, el gobierno de Venado Tuerto, el gobierno de la provincia de Santa Fe, para nosotros es un verdadero orgullo y es también un ejemplo de trabajo en equipo para que las cosas salgan de la mejor manera. Con un fuerte respaldo del gobierno de la provincia de Santa Fe, del gobernador Maximiliano Pujaro y el ministro Gustavo Puccini, estamos trabajando para que también en la Expo haya diferentes líneas de financiamiento y líneas de acceso al financiamiento que sean líneas de tasas preferenciales para la producción de nuestra región y que también esto que pasa en las grandes ferias, en Agroactiva, se empiece a ver replicado en las ferias regionales o en las exposiciones regionales. Les contamos que va a ser un éxito porque es un evento, como decíamos, que es organizado para la comunidad y junto con la comunidad, porque está el municipio, está la provincia y, por supuesto, la sociedad rural, ¿no es cierto? Y, bueno, creo que es un evento tradicional que ya superó lo regional, porque Venado ya es conocido a nivel provincial y nacional también, así que, bueno, es una alegría poder acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.